Bien, muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, presidente. Un saludo a todas y todos los periodistas. Decirles que en atención a algunos de los comentarios y preguntas que se advirtieron en este espacio relativos a algunos temas laborales, el día de hoy voy a hablar de las elecciones seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que acontecieron hace algunos días, así como de los eventos también que tuvieron lugar en la empresa ArcelorMittal. Y bueno, pues antes de hacer referencia a estos dos eventos, me gustaría que tengamos justamente en el horizonte de la comprensión de estos temas el que debe de marcarse en la reforma laboral del año 2019, en donde se dio un giro de 180 grados en las relaciones obrero-patronales. En ese sentido, comentar que justamente en esta reforma se contempla un nuevo modelo de justicia laboral, en donde se prevé una etapa conciliatoria obligatoria previa al establecimiento de los juicios. De igual manera, se extinguen así las juntas de conciliación y arbitraje y se crean los tribunales laborales, con ello se busca tener juicios laborales breves y ágiles. De igual manera, se tiene un nuevo escenario de libertad y democracia sindical, en donde no hay más injerencia por parte de las autoridades o de los patrones en la organización de las y los trabajadores. Ya no se ponen ni se imponen ni tampoco se quitan líderes sindicales desde el poder, más bien son las y los trabajadores los que justamente promueven y eligen así a sus representantes. Y también no hay más votaciones a mano alzada, se está con ello respetando el libre, el voto libre, directo y secreto de las y los trabajadores para la elección, tanto de sus representantes, como también de los acuerdos logrados por los mismos. De igual manera, la reforma laboral tiene como uno de sus puntos la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el órgano descentralizado, que busca justamente con ello acompañar el registro de los sindicatos, también de los contratos colectivos firmados por los mismos. También vigila el respeto a los derechos laborales. Y por la otra, celebrar los procesos de conciliación entre trabajadores y empleadores en caso de que exista alguna diferencia. Y bueno, pues también uno de los puntos importantes es la verificación de los procesos de elección de las directivas sindicales. Esto quiere decir, bueno, que se trata de una reforma en donde en el centro están las y los trabajadores y se privilegia el diálogo, la consolidación para la solución de los conflictos. Y bueno, pues justamente uno de los puntos importantes es el de la autonomía sindical, uno de los grandes principios de esta reforma laboral, mismos que se retoman a través de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales México es signante, y de igual manera de los compromisos asumidos en la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Como se puede observar en este diagrama sobre los procesos de elección de los sindicatos, corresponde a las y los trabajadores el resguardo de su organización y no a las autoridades. También es importante hacer el comentario de que la autoridad no adelanta ni atrasa elecciones, son los propios trabajadores los que en cumplimiento con sus estatutos fijan las fechas de dichos procesos. La función de la Secretaría de Trabajo y particularmente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es verificar y vigilar que se cumpla con el principio del voto libre, secreto y directo. Y también el centro mismo revisa que las elecciones se apeguen justamente en el marco de la Ley Federal del Trabajo y también del cumplimiento de los estatutos de los sindicatos. Y bueno, pues también decirles que en cuanto a las elecciones seccionales del sindicato petrolero, comentar que se llevaron a cabo en dos etapas, una en el día 15 de julio con la elección de 34 secciones y otra en el pasado 5 de agosto con la elección de la sección 40 que abarca a 61 delegaciones y también la reposición de la elección de la sección 38 que tiene sede en Salina Cruz. En este proceso en general participaron 74 mil 656 trabajadores de un padrón de 91 mil 188, es decir, una participación del 82 por ciento de los mismos. También quiero comentar que el personal tanto de la Secretaría de Trabajo como del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañaron dicho proceso para garantizar el cumplimiento del voto libre, directo y secreto. Además, comentar que las votaciones se realizaron sin mayor incidencias, salvo como ya comenté en la sección 38 en donde no se pudo llevar a cabo el día 15 de julio, misma que fue repuesta el pasado lunes sin mayor problemática. También quisiera destacar que la próxima semana el Centro Federal podrá hacer las notificaciones sobre los resultados de las elecciones y en caso de haber alguna incidencia que amerite la reposición del proceso por duda razonable, pues bueno, se estará notificando. Siguiente, por favor. También comentar que el sindicato justificó el calendario de sus elecciones para contar con el tiempo suficiente para preparar. Como ahora saben, pues bueno, como es un proceso electivo, pues requiere también de campañas de preparación y pues estos tiempos distintos a los que anteriormente estaban estipulados para la elección de las dirigencias nacionales. Y decir que la elección del Comité Ejecutivo Nacional, que esto fue una de las preguntas que también se vertieron en este espacio, pues se llevará a cabo en el último trimestre del año, es decir, ya en los tiempos correspondientes a la siguiente administración, por lo cual no se ha emitido ninguna convocatoria al respecto de este proceso. El sindicato, sin embargo, pues bueno, ya hizo de conocimiento su intención de que se celebre en estas fechas que estoy comentando y bueno, pues también va a contar con el acompañamiento y la presencia tanto de los verificadores del centro como también del personal de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues esto es lo que corresponde al caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Por la otra, también comentar sobre otro asunto que se preguntó, que es justamente el de Arcelor Mintal, una empresa que tiene sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Podrán decir que este paro de actividades derivó de un planteamiento, de un cuestionamiento sobre el reparto de utilidades. Este evento tuvo lugar el 24 de mayo, sin embargo, pues este también se origina por los planteamientos, los cuestionamientos que tienen los trabajadores sobre el reparto de utilidades del año 2021, en donde se planteó que no hubo un otorgamiento del 10 por ciento a los mismos. Y bueno, pues ya en estas fechas, en este año, pues se retomó este cuestionamiento, con lo cual desde la Secretaría de Trabajo generamos una mesa de trabajo para también en acompañamiento con la empresa y el propio Sindicato Nacional Minero, quien es el que detenta el contrato colectivo, la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pues se buscó una solución al conflicto que permitiera preservar tanto el respeto de los derechos de los trabajadores como también la fuente de trabajo de miles de familias en el Estado. Y bien, pues decirles que finalmente hubo lugar a un acuerdo entre la empresa y el Sindicato Nacional Minero, justamente estos acuerdos ahora tienen que ser también sometidos a la votación de las y los trabajadores y esto pasó el jueves 18 de julio y se llegó justamente a un acuerdo que consideró los conceptos del incremento salarial, de la cobertura de los salarios caídos también en este periodo de conflicto. Por otra parte, el establecimiento de auditorías que permitan establecer con claridad y transparencia el reparto de utilidades en los años 2021, 2022 y 2023, entre otras prestaciones económicas. Y bueno, pues con ello también la empresa ya ha reanudado actividades y opera con normalidad. Y pues decirles que finalmente ha habido en general en la administración un ambiente laboral de diálogo y construcción de acuerdo, que buena parte incluso de las reformas que se han planteado por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ha sido la vía a través del diálogo. Y pues decirles también que desde la Secretaría de Trabajo continuaremos también atendiendo todas las solicitudes que existan así para los trabajadores y de igual manera pues para los empleadores. Y sin más, pues es cuanto, señor presidente. No, como bien menciono, bueno, esto se hizo con base en un planteamiento que hace el propio sindicato. Estos son fechas que se estipulan en sus propios estatutos. El centro pues corrobora que efectivamente se haga en norma y en tiempo. Y ahorita no se tiene una convocatoria para el caso de la renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, pues ya estará seguramente notificando en su momento las fechas precisas de la emisión de la convocatoria y los tiempos correspondientes a la misma. Y en torno a las acciones de la dirección que se llevaron en el día 15 de julio, a las 36 acciones, en torno a esas acciones, ¿qué es lo que pasó? Porque hubo quejas de los mismos trabajadores. ¿No hubo la información correcta o qué fue lo que pasó? Pues bueno, decirles que a los trabajadores corresponde justamente la emisión de las convocatorias, la comunicación de la misma. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo, particularmente el centro, se corroboró que efectivamente se hayan hecho con base en el cumplimiento de los estatutos y por eso se desarrolló con esa normalidad. Pues ha habido sin duda algún tipo de señalamientos y comentarios, pero decirles que en general el ambiente fue de mucha tranquilidad y buen desarrollo del mismo. Entonces, pues ahí en ese sentido se cumplió en norma y también con los estatutos mismos de la convocatoria de los trabajadores petróleos. ¿Y si me permite después enviarles lo que a mí me mandaron? Por supuesto, claro que sí. Eso es. Gracias. No de nada. ¿Y si es lo que se ha hecho, ¿qué es lo que se ha hecho, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho y lo que se ha hecho? Bueno, pues sí comentarles que también la Secretaría de Trabajo no decide quién sí puede o no puede, en ese sentido corresponde a las y los trabajadores, pero sí hay que comentar que ya se había hecho una revisión de esa situación en esto cuando aconteció el proceso anterior de la selección del secretario general. En ese momento el centro también verificó que haya un cumplimiento efectivo de lo que señalan sus propios estatutos. En algunas ocasiones cuando hay trabajadores que están sindicalizados y que por alguna cuestión son después mandados, digamos, en comisión sindical, pasan a este estatuto, digamos, de trabajadores de confianza y en ese sentido, pues bueno, se cumple ambos aspectos y en ese sentido, pues bueno, si así se estima y en algún momento lo manifiesta así, pues seguramente el sindicato tendrá que decir quién cumple o no con los criterios para poder ser elegible y también presentarse una candidatura a la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias.